Yo, el dueño de tu corazón, tan solo por mirarte, si estrenas en los hilos de mi alma, tan solo por amarte, daría mi vida en un instante. Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría, pero aquí estamos amándonos, tú y yo sigues siendo tú, mi amor te lo harí, yo te amo cada día. Amar, tú y yo sigues siendo tú, mi sueño eterno, el dueño de tu corazón, corazón. Amar, tú y yo sigues siendo tú, mi amor eterno, el dueño de tu corazón, corazón. Amar, tú y yo sigues siendo tú, mi sueño eterno, el dueño de tu corazón. Amar, tú y yo sigues siendo tú, mi sueño eterno, el dueño de tu corazón, corazón. Amar, tú y yo sigues siendo tú, mi sueño eterno, el dueño de tu corazón, corazón. Así que llegamos a la cima del cielo por amarnos.